Saludos amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega contamos con la participación del licenciado Richard Martínez, con quien conversaremos acerca del interesante mundo del derecho de los deportes. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la Unidad Estrella del Mar II, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente, hoy principalmente cuenta con la presencia de un joven profesional del derecho. Se trata del licenciado Richard Martínez. El licenciado Richard Martínez se ha decidido por su ejercicio profesional, aparte de otras capacidades, especialista, maestría en derecho administrativo y otras ramas importantísimas del derecho. Y básicamente él se ha decidido por una de esas especialidades, una de esas maestrías que él cursó en la Universidad de Valencia, en España, que es el derecho deportivo. Es una rama novedosa que está tomando mucho impulso a nivel global porque evidentemente el deporte es una de las disciplinas más importantes y que más interés, y una de las que más interés despierta en toda la ciudadanía. El que no es aficionado al béisbol es aficionado al básquetbol. El que no al fútbol, que es una de las disciplinas que tiene más adherentes a nivel del mundo. Pero recientemente conversando con un amigo, me decía que hay una modalidad de fútbol que no es básicamente el fútbol tradicional, que es el fútbol americano, el soccer, que me sorprendo que también es, creo que es la disciplina que más se juega en el mundo, el soccer. Pero en fin, está el tenis, es una diversidad de deporte que se practica en el mundo. Todas esas ramas del deporte tienen reglas, tienen forma de ejercer la misma y eso genera una inmensidad de litigios, de contratos, que indudablemente generan todas esas vertientes, generan obligaciones, generan complicaciones que hacen, debido a su complejidad, que intervenga el derecho. Entonces ya se ha especializado esa rama del derecho, que se llama derecho del deporte. Le decía fuera de cámara a Richard, a Ramón y a Francisco, que en mi último viaje a Europa, específicamente en España, en la librería Marcial Pons, me encuentro con un tratado de derecho deportivo. Me llamó la atención, obviamente lo compré, todavía no he tenido la oportunidad de leerlo, pero ya estamos viendo que hasta tratados de derechos se están publicando, lo que significa que hay una gran cantidad de juristas que se están dedicando única y exclusivamente al ejercicio del derecho deportivo. Y en República Dominicana, para nosotros aquí principalmente es un honor traer a este joven profesional del derecho, a Richard Martínez, que se especializó, hizo una maestría en derecho deportivo, pero que además la está ejerciendo. Richard, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí realmente es un honor comparecer, donde en este espacio sin dudas han comparecido muchos juristas de gran nivel y para mí realmente que es un honor el poder estar aquí con ustedes. Mira Richard, vamos a ese público amplio, amplísimo de principalmente, vamos a explicarles, quiero que tú le expliques en qué consiste el derecho deportivo y más o menos cuál es el ámbito y la importancia que está adquiriendo hoy día en República Dominicana y si se quiere a escala global. Sí, claro, bueno, se puede decir de manera breve y básica que el derecho deportivo es una rama del derecho la cual se encuentra compuesta de normas de carácter público y de carácter privado que regula todo lo que tiene que ver en torno al deportista y al mundo del deporte. Si sirve poner algún tipo de ejemplo práctico, podemos decir que desde que se vende una taquilla para ingresar a un evento deportivo, las condiciones que están al dorso de la boleta, ya ahí interviene esa rama del derecho porque hay condiciones, hay riesgos que asume todo tipo de fanático que va a un estadio, pero eso es una parte. También que en el derecho deportivo está el derecho de las marcas, hay una parte también de impuestos, hay una parte de contratos, hay una parte también de todo lo que tiene que ver con el régimen laboral que ríe en los contratos entre los equipos y los deportistas. O sea, es una gama muy amplia que se ejerce a través de esta rama. Richard, tú señalas cuando defines el derecho deportivo, dos elementos me llamaron la atención, el deportista y el mundo del deporte, lo cual me recuerda a un programa famoso que era el maravilloso mundo de los deportes. El mundo del deporte y el deportista, en el caso dominicano, uno piensa por ejemplo en los jugadores de béisbol, que es el deporte más popular en el país, pero que también hay una cada vez más creciente afición ahora por el fútbol. Y hay inversiones importantes para desarrollar el fútbol en República Dominicana, de modo que hay una especie como de franquicias, ¿verdad? Correcto, correcto. Aquí, como ya las hay desde hace mucho tiempo en el ámbito del béisbol profesional de los Estados Unidos. En ese caso, eso coloca de alguna manera a la realidad dominicana, a esos deportistas dominicanos, con todo un andamiaje contractual que quizá está definido en otros países, y obliga de alguna manera a una nueva relación desde el derecho nuestro, con los instrumentos clásicos nuestros, por ejemplo, con cómo lo regulan los norteamericanos. Claro, claro. Y eso necesariamente obliga a algún tipo de adaptaciones y quizás a creatividad. Cuando hablamos de esa relación, ¿estamos en el puro ámbito contractual o nosotros ya hemos evolucionado de alguna manera con regulaciones de tipo legal o administrativa? Sí, bueno, de hecho, los equipos de las grandes ligas aquí tienen presencia en el país plena. Los 30 equipos se encuentran en el país. Entonces, el primer paso que dan aquí esos equipos es el de la firma de un prospecto de béisbol. En esa firma interviene un contrato. Es un contrato marco que está hecho por la MLB, el cual aquí entonces se ejecuta. ¿Y cómo se ejecuta? Bueno, a través del contrato se va a una academia que se encuentra en el país y ahí comienza la preparación del prospecto. Pero dentro de ese contrato ya intervienen otro tipo de términos jurídicos, como lo ves, por ejemplo, si esa relación entre el deportista que firma con el equipo y el equipo, si es de contrato civil o si es laboral. ¿Cómo se puede terminar ese tipo de contrato? Sí, claro, ya en el país hay mecanismos que regulan esa forma en cómo se termina el contrato, qué puede hacer el atleta cuando entiende que se le ha terminado el contrato de forma injusta, si se le despide. Hay una serie de causales que vienen dadas en inicio por la ley del deporte, que fue del año 2005, en el que se creó el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Entonces, ya desde ahí se tiene esa base para que los atletas y los deportistas, eso es en el caso del béisbol, pero todo atleta que no juegue béisbol, sino que sea un atleta, por ejemplo, de tenis, tiene aquí lo que es a la federación que rige el deporte y su relación con el atleta. Entonces, ya ahí se origina una serie. Si hay un conflicto, bueno, se conoce ya en la sede de la federación y ya luego el atleta tiene otras opciones que luego podemos mencionar con mucho gusto. Bueno, yo acabo de escuchar una versión interesante. Cuando hablabas del derecho deportivo y luego de la existencia de una ley que regula la actividad deportiva en nuestro país. Correcto, correcto. Bien, pero también escuché que mencionabas otros elementos que inciden en la actividad deportiva o, por así decirlo, en la regulación jurídica de esta actividad, como son aspectos de marcas de fábrica. Correcto. De propiedad intelectual. Correcto. Aspectos impositivos y aspectos laborales. Para las tres primeras hay una pregunta que se impone. ¿Todo eso se regula de forma especial por la ley general del deporte? No. ¿El derecho del deporte? Bueno, en nuestro país no. Y esas son de las cosas que se entienden que dicha ley se debe modificar para que abarque y ciertamente se pueda ejercer el derecho deportivo desde una base legal plena, que cuente... Consolidada. Exactamente, que cuente con todos esos elementos. Sin embargo, ya de carácter privado, por ejemplo, aquí ya hay una liga profesional de fútbol. Entonces, en esa liga se pueden dar todo lo que tienen... O sea, los equipos son una marca. El atleta le puede ceder los derechos de su imagen al equipo. Se puede llegar a un acuerdo que ese derecho a la imagen del atleta cuando se explota se pueda dividir 50-50. El atleta le puede ceder su derecho a la imagen a una compañía de su propiedad, que sea la que pueda ver el beneficio cuando se explota su imagen. Pero aquí, si se dan ese tipo de cosas, se hacen de carácter privado entre el equipo y el jugador. Pero no hay una base legal que los regule. Y realmente esos son de los puntos que, como ya dije, se entiende que realmente se debe regular. Necesita ser regulado ya de forma especial. Correcto, correcto. Una ley, por así decirlo, o se remite al derecho común o se remite a la ley especial de protección al derecho de autor. Correcto, correcto. Perfecto. Ahora, sí me llama la atención el tema de cuando se despide al atleta. Entonces, significa que si hablamos del ejercicio de despido, estamos en presencia de una relación laboral. Propiamente dicha o es que hay una mezclanza de terminologías. Depende del tipo de deporte. Si nos vamos al béisbol, que es el deporte más practicado aquí en el país, claro, por excelencia, se da lo siguiente. Cuando se firma al prospecto, se presume que hay un contrato civil por lo siguiente. Para que exista y para que se den las condiciones de un contrato laboral, deben haber tres elementos. Primero, la subordinación, que se preste un servicio luego y también que exista una remuneración. Sí, aparte de la dependencia. Correcto. Entonces, en este caso, la subordinación se entiende que no se configura, toda vez que el equipo lo que está haciendo es enseñando, instruyendo al atleta. Entonces, se presume que hay una relación de maestro y alumno. Entonces, por eso no se da la subordinación. En cuanto a la remuneración, se entiende que lo que le paga el equipo al prospecto de béisbol es una dieta. Dígase que lo que se le paga es para sus necesidades de alimentación, pero no es un salario. Es un salario propiamente dicho. Correcto. De forma quincenal, mensual. No, es un pago de dieta. De dieta. Y en cuanto a que se preste el servicio, realmente lo que se da es que el equipo no recibe todavía en esa fase ningún tipo de beneficio. Entonces, en ese sentido, no se dan las causales para que se pueda presumir que hay un contrato laboral. Sin embargo, cuando ya el atleta pasa a grandes ligas, entonces ya ahí sí entran otros elementos regulados en Estados Unidos de carácter laboral y ya del contrato mismo. Pero en el país, que lo que se da realmente, que es la parte del prospecto, el contrato uniforme de liga menor, se prevé que es un contrato civil y no laboral, por lo que ya expliqué. Enteramente civil. Es visto más como un aprendiz que como un trabajador. Correcto, correcto. Entonces, ya ahí, si surge algún tipo de diferendo, entonces el contrato mismo prevé lo que es, o tiene lo que es una cláusula de arbitraje. Entonces, ya ahí el deportista tiene la facultad de acudir a la sede arbitral o de hacer una demanda en el tribunal común, pero en el país se estaba dando la siguiente situación. Cuando a un atleta, como le llaman la pelota, que le daban el release. Ok. ¿Me explica lo que es el release como una terminología? El release es cuando el equipo despide al jugador por X o Y razón, ya sea porque se lesionó o porque no está conforme con su rendimiento. Entonces, cuando se daba eso, muchos atletas lo que estaban haciendo era que estaban acudiendo al tribunal laboral o demandaban sencillamente en daño y perjuicio. Al tribunal civil. Correcto. Los tribunales lo que hacían era no. Bueno, en el caso civil decían no. Aquí hay una cláusula arbitral. Hay una cláusula arbitral, entonces yo soy incompetente. Yo te remito a tu sede arbitral. ¿Qué pasa? En ese, que en el contrato la sede arbitral es en Nueva York. No en República Dominicana. No es en República Dominicana. Entonces, esos costos, el atleta joven, el release, no tiene la condición económica para ir allá a Nueva York y pagar esos costos de esa sede arbitral. Sin embargo, ya hace unos años, en el 2015, entonces la MLB firmó un acuerdo con el CRC de la Cámara de Comercio, dígase el centro de controversias, donde ya se puede conocer la demanda arbitral que puede interponer ya el pelotero. O el deportista. Exacto, el deportista, porque ya eso es a otra fase que voy a llegar ahora. En cuanto al béisbol, se interpone ya la acción en que la sede arbitral y entonces ya ahí se da el matiz de que no tiene costo para el pelotero porque lo cubre la MLB y el árbitro lo hace de manera gratuita. Dígase, no puede cobrar en base a la regulación del arbitraje. Ese acuerdo fue posible por un acuerdo previo suscrito por el Comité Olímpico Dominicano con el CRC de la Cámara de Comercio, donde ya también los atletas de otros deportes, cuando tienen algún tipo de conflicto con su federación, entonces pueden ir allí y el Comité Olímpico cubre también los costos. Es decir, que el atleta tiene el beneficio de que su acción arbitral no tiene ningún costo para él, o sea, de esas tasas que ellos cobran por el servicio, se mantiene de manera confidencial y la persona que instruye el expediente, dígase, ese árbitro tiene conocimiento pleno de la materia. Exacto. Entonces ya realmente, sin dudas, que es un beneficio para el atleta. Ficha, ciertamente hemos visto que en el ámbito, vamos a decir, en la órbita del deporte se desarrollan un sinnúmero de relaciones que conllevan reglamentación. Ya tú te has referido a la relación del, vamos a decir, del deportista. Y el equipo. Con el equipo. Con la organización deportista. Con la organización deportista que congrega a un grupo de empresarios que son los dueños de ese equipo, son los empresarios, son propietarios de esa franquicia deportiva y que obviamente son los que tienen el manejo económico además y que eso conlleva una estructura, un equipo de béisbol, por ejemplo, no es un simple equipo de béisbol. Parte de los accionistas, de los propietarios, entonces hay una estructura dirigencial, hay un gerente general, hay un manager, hay un capitán y así por el estilo una serie de cargos administrativos. Y obviamente ahí entra la contratación de los deportistas. Bien, toda esa parte hemos visto que ya en el caso de República Dominicana hay una ley que norma todas esas relaciones. ¿Tú te referías a que esa ley merece una especie de adaptación, de adecuación o reactualización? Exacto. ¿Se podría pensar en la posibilidad de ya en República Dominicana emprender hacia la creación de un código de derecho deportivo? No necesariamente de un código como tal, pero sí de una ley especial que abarque todos los elementos que componen al derecho del deporte. Ya que usted hacía mención, por ejemplo, de lo que interviene en un equipo, ya en lo que son dueños de equipos, en los propios atletas, aquí se da el ejemplo más claro. Aquí ya hay una liga profesional de fútbol. Entonces, dentro de ese marco no tenemos una ley que regule todo eso, como si lo hay, por ejemplo, en España. Aquí estamos en base al derecho común, pero en esa liga de fútbol, que esa parte que no la dijo ahorita, sí se da, por ejemplo, que ahí los contratos ya sí son laborales, por ejemplo. Ok. Porque ya el atleta ahí es profesional. Sí hay una subordinación, sí se presta un servicio y sí se paga un salario. Entonces, ya ahí el tipo de contrato sí es laboral. Pero todo eso no está regulado por una ley. Entonces, yo no creo que necesariamente sea un código, porque quizá un código ya es más amplio. Y lo que sí se requiere es que sea una ley especial que regule toda la materia. Con la mayor amplitud posible. Con la mayor amplitud posible, pero no necesariamente un código como tal. O sea que muchas de las situaciones que se han ido definiendo o sobre las cuales hay alguna certidumbre hoy en día es porque se han presentado esas situaciones y de algún modo ha habido o soluciones jurisprudenciales o vamos a decir algunos acuerdos en esa comunidad deportiva sobre cómo regularlo. Pero no está exento de dudas el hecho de que posiblemente uno de esos prospectos, como tú llamas, acuda a un tribunal laboral y allí diga, bueno, la realidad es que yo recibo órdenes, instrucciones. Hasta el momento se ha mantenido la jurisprudencia en esa línea. Pero eso puede variar. Y como puede variar también, puede crear otro tipo de escenario porque como no tenemos una ley que los regule, entonces estamos en base al criterio que puedan tener los jueces. Hay un punto. Tú mencionabas ligas, federación, todo ese aspecto. También la ley general de deporte los regula. Sí, claro. Porque, por ejemplo, hay una liga de fútbol. Pero es que podría otro grupo de empresarios crear una liga paralela. ¿Cómo está eso en la República Dominicana? Lo que pasa es que ya eso se regula por la FIFA. Entonces, ya la liga de fútbol... Relativa al fútbol. Exactamente. Ya a través de la federación de fútbol, entonces tiene ya los parámetros de la FIFA. Hay una alianza, se regula por la FIFA, hay unos reglamentos en torno al fútbol que ya están en base a un marco internacional de la FIFA, dígase de la Federación Internacional de Fútbol. Entonces, sí hay un marco, pero es un marco respecto de las operaciones propias del negocio del fútbol. Pero no hay un marco legal especial en el país que ya regule los aspectos de impuestos, los aspectos de imagen y de marca. Eso que no lo tenemos. Inclusive, se daba el caso en estos días en que se denunciaba de que la liga de fútbol como tal no tiene una personalidad jurídica, sino que sencillamente se avala en base a la Federación de Fútbol. Entonces, esas son cosas que, como no hay una ley, como no hay quien regule eso, entonces se deja así como en el aire. Pero son cosas que realmente no deben pasar. Y ya dentro del fútbol, lo que sí quiero decir es que el fútbol es totalmente diferente al béisbol. Porque aquí en el béisbol se contrata directamente con el pelotero. En el fútbol pasa lo contrario. No necesariamente aquí en la liga de fútbol estamos en ese nivel que voy a decir ahora, porque estamos en pañales, pero eventualmente sí va a pasar. ¿Cómo se dan los contratos en el fútbol? Bueno, primero en el fútbol los equipos hacen su operación de manera directa. Dígase, yo te compro el fichaje del jugador. Dígase, yo te pago a ti 50 millones de pesos por ese jugador. Ahora, ya al acuerdo que yo llegue en base al salario y a las condiciones que van a regular. Son mías con el jugador. No se hace, pero primero, para que eso llegue, tiene que darse el acuerdo entre los equipos. Dígase, el contrato de fichaje. Bueno, ya la prima de salario y otro tipo de beneficio es aparte con el jugador. A diferencia del béisbol, donde sí se firma de manera directa con el pelotero. Con el fútbol. Bien. Vamos a aprovechar, Richard, para hacer una primera pausa y en el próximo evento vamos a seguir tratando este y otro tema de interés. Seguimos, amigos, en principalmente hoy con la grata presencia del licenciado Richard Martínez. Bien, Richard. Veo que, ciertamente, el ámbito de aplicación del derecho deportivo, que aunque tiene una estrecha vinculación con el derecho civil, en definitiva, la mayoría de los contratos son de carácter privado, aunque puedan surgir elementos especiales que vinculen la administración, en el caso del Ministerio de Deportes, y hoy que Richard mencionó también el Comité Olímpico, que aunque no es una institución oficial, porque es una especie de ONG, pero sí muy estrechamente vinculada al Ministerio, de una u otra manera. Y a la actividad deportiva. Y a la actividad deportiva. Esa es otra cuestión. Veo que, por ejemplo, el Comité Olímpico Dominicano es como el órgano rector de todas las federaciones. Sí, claro. La federación de béisbol, la federación de baloncesto, la federación diferente de tachuandó, de carácter, de vólibol. Creo que por ahí es más o menos que... La incidencia que tiene este organismo. El Comité Olímpico viene siendo como una especie de órgano rector. Sí, sí. Aunque esas federaciones están estrechamente también correlacionadas con el Ministerio de Deportes. No sé cómo se maneja esa relación. Comité Olímpico Dominicano, Ministerio de Deportes y todas las federaciones y asociaciones deportivas que existen en el caso específico de República Dominicana. Sí, claro. Quizás de entrada lo básico sería explicar cómo está compuesta la pirámide olímpica, como le llama, que viene desde el jugador, la asociación, el club, la federación, el Comité Olímpico Dominicano y el Comité Olímpico Internacional. Entonces, esa es la pirámide, como le llamo. Entonces, de entrada, es el Ministerio de Deportes a quien le corresponde pagar las partidas a cada federación. Ya en el presupuesto nacional se establece lo que le toca asignar al Ministerio de Deportes. Posteriormente, cada federación se le asigna su presupuesto. Ahora bien, ya todas las federaciones responden al Comité Olímpico Dominicano. Es decir, las decisiones, las asambleas que se celebran tienen que ser con el aval siempre de las federaciones. O sea, los miembros del Comité Olímpico Dominicano son todos los presidentes de las federaciones. Entonces, esas decisiones están sujetas también a una regulación del Comité Olímpico Internacional. Entonces, del cual ya hay un dominicano que forma parte de ese Comité Olímpico Internacional. Internacional. Correcto. Que es, dígase el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luisín Mejía. Es el representante. Exactamente. Entonces, toda esa regulación viene dada a lo que es ya el deporte a nivel de federación, dígase ya en el olimpismo, ya como tal. Entonces, hay una parte de autorregulación también. Ese mundo se ha ido creando con el esfuerzo de esas federaciones donde el Estado participa, pero ha alcanzado unos ciertos niveles de autonomía por vía de la acreditación, ¿no? Correcto. De dar el aval. Me parece que ese es un término realmente perfecto, donde se puede decir que en este mundo del deporte hay mucha autorregulación. Claro, la ley dominicana del deporte regula todo lo que tiene que ver con las federaciones y todo eso, pero ya todo lo que tiene que ver con las decisiones, con la instrumentación de la asamblea y todo eso viene dado por los reglamentos del Comité Olímpico Internacional, a quien todas las federaciones y el Comité Olímpico Dominicano deben responder. Ahí te tengo una pregunta. Eso es como las Naciones Unidas. Entonces, ahí hay países centrales y periféricos. Quiero decir, hay países que tienen derecho también a veto o que son países permanentes y otros no. ¿Está organizado así también? Totalmente, sí. De hecho, no que tienen veto, pero se da la especie de que no necesariamente todo Comité Olímpico de todo país pertenezca al Comité Olímpico Internacional porque tienen cupos. Entonces, se hacen las elecciones y los presidentes de algunos Comités Olímpicos creo que son unos 38, entonces pertenecen al COI. Entonces, no necesariamente es que tienen veto, pero la regulación viene dada por unos pocos para que entonces les supla a todos. Hay un elemento, cuando hablabas de la estructura piramidal del deporte, eso significa que esa estructura la regula la ley de que estamos hablando. Correcto, correcto. De acuerdo. Entonces, dentro de ello, ¿tenemos algunas facultades jerárquicas de estos organismos en lo que a su funcionamiento concierne? ¿Qué organismo, qué entidad deportiva tiene jerarquía sobre cuál en base a lo que establece la ley? Esa es la primera cuestión importante para que el televidente pueda utilizar el respecto. Básicamente, creo que la pirámide olímpica te va diciendo cómo es esa parte en el sentido de que el jugador responde al club, ese club pertenece a una asociación de su municipio, ¿verdad? Y luego se va dando con la federación. Entonces, ya la federación es el que responde al Comité Olímpico. Entonces, se va dando ese orden de jerarquía donde cada órgano debe responder y es regulado por el que le sigue en ese orden ya en la pirámide. Perfectamente. A esos organismos o entidades, ¿la ley le confiere personalidad jurídica? Claro, claro. Muy bien. La tienen y son pasibles de demandas y todo eso. Recientemente vimos un caso muy espectacular que ocurrió precisamente en el ámbito del fútbol y que tuvo que ver con la FIFA, la Organización Internacional de Fútbol, que incluso derivó en acciones penales en contra de muchos directivos debido a una acción que se desató en los Estados Unidos donde involucraba a miembros importantes de esa organización envueltos en casos de corrupción e incluso muchos de ellos fueron extraditados de Estados Unidos. ¿Cómo se explica esa situación? ¿Esa organización maneja una enormidad de recursos que conlleva incluso que se produzcan situaciones que como en la especie derivaron en cuestiones de carácter penal? Sí, claro. Cada liga del mundo, cada federación también del mundo, tiene que pagar tasas a la FIFA. Entonces, de ahí es que la FIFA recibe todo tipo de beneficios. No solamente por ese pago, sino también hay convenios entre lo que tiene que ver con la taquilla de los eventos deportivos, con los derechos de las transmisiones. Siempre hay un porcentaje que va a la FIFA. Entonces, por eso es que la FIFA maneja tanto tipo de recursos, tanto dinero y ese escándalo de corrupción que usted menciona siempre viene dado, por ejemplo, con lo que tiene que ver cuando se va a elegir la sede del mundial. Por ejemplo, ahora viene Qatar en el 22 y ya se está diciendo que realmente esa sede se consiguió porque Sarkozy de Francia en ese momento intervino que en la FIFA por Qatar y ahí se presume que hubo también un pago de dinero y entonces ya ese tipo de cosas se van descubriendo y ahí es que vienen las acciones por corrupción y que se destituyen y nombran a otro presidente que en cada federación. Y entonces ya por ahí vienen todo tipo de demandas. De hecho, ya hay unos cuantos que fueron ya encarcelados y todo por ese proceso. Sí. A la hora de hablar, como decía el doctor, de la adscripción de los distintos comités olímpicos de los países con respecto al ente general que es el Comité Olímpico Internacional, los eventuales conflictos que se puedan suscitar entre los países miembros y este comité, ¿en dónde serían dirimidos? ¿Existe una sede internacional donde se contempla discutir? Hay una sede arbitral internacional que está en Suiza. Allí también está el TAS, que es el Tribunal de Arbitraje Supremo, en el que se conocen todo lo que tiene que ver con los conflictos que puedan tener las federaciones de países, todo lo que tiene que ver con el dopaje de los atletas. Entonces, hay una serie de acciones que se encaminan en ese tribunal y que con árbitros también se conocen y también tienen allí el poder para sancionar todo ese tipo de prácticas y de conflictos. Y a nivel local, en esa pirámide que tú señalabas como la pirámide olímpica, pero quedémonos solo a nivel local. ¿Esas decisiones de esos órganos se consideran administrativas en el sentido de que yo podría, como atleta, una vez tramitado o sin ello, mi queja, apoderar al Tribunal Superior Administrativo, al Tribunal Contencioso Administrativo? Correcto, correcto. De hecho, se presume así porque realmente son entidades de derecho público. Entonces, cualquier tipo de atleta, cuando se le hace su sanción disciplinaria, por ejemplo, o por cualquier tipo de conflicto, entonces tiene ya también la facultad de recurrir esa decisión ante el TCA. Sin embargo, todo ese tipo de cosas conllevan gastos. Entonces, lo que se está tratando es de que cada día más se desapodere ese tipo de jurisdicción para que pasen a la sede arbitral. Por eso también, que era lo que decía ahorita, que el propio Comité Olímpico Dominicano paga esos costos ante el CRC, aquí en la Cámara de Comercio, para que sean árbitros, expertos en la materia, que puedan decidir sobre cualquier tipo de conflicto. Y tiene la ventaja de que tienen un carácter confidencial. Y el laudo que se emite en el CRC tiene la característica de que se puede ejecutar sin necesidad de que tenga que luego hacer el proceso de validación ante el Tribunal Civil. Entonces, por eso, al ser ya un trámite más rápido expedito, entonces se presume y realmente se entiende de que al atleta le resulta realmente mucho mejor. Richard, en otro ámbito, pero dentro de la misma temática, vamos a ver el caso específico del béisbol, que es el deporte rey aquí en República Dominicana, que nosotros comenzamos a vivirlo desde que tenemos cinco años. El de mayor simpatía. Y el de mayor que mayor simpatía con el centro. Bueno, estamos en el terreno del juego. Dos equipos, cualquiera de los equipos tradicionales de la República Dominicana, se produce un conflicto. Porque un árbitro cantó una jugada que se entiende no es la correcta, o que cantó Out donde fue Sey, se hace una junta, se decide ahí mismo, deciden los árbitros. Sí. El pelotero, el jugador o el equipo que se siente afectado, aún con la decisión de los árbitros que operan en el terreno de juego, ¿pudiera llevar eso a otro ámbito fuera de lo que es el escenario del juego mismo? Sí. La LIDON tiene sus reglamentos. Entonces, ¿qué se hace en ese tipo de casos? Bueno, el equipo tiene la facultad de pedir la revisión de la jugada, que se confisque el juego, pero eso tiene una serie de causales. Es lo único que tienen como tope la sede de la LIDON. Dígase, la Liga Dominicana tiene los mecanismos y los reglamentos para decidir sobre ese tipo de cosas, pero no puede pasar de allí. Es decir, que nunca podrá llegar a sede jurisdiccional. No, no, no. No, ese tipo de cosas se mantienen ya en una revisión de la Liga, pero no pasa de allí. En una esfera estricta. Correcto, correcto. Y si dentro de esa tesitura hay un conflicto marcado entre un equipo de béisbol con respecto a otro, ¿dónde se habría de ventilar fuera de la LIDON ese conflicto? Bueno, primero, la LIDON tiene la facultad de ejercer la sanción en contra de los jugadores, si se da el caso, porque tiene ya una comisión disciplinaria que conoce y donde ya se ventilan ese tipo de casos y se ha dado el caso, realmente muy pocos, uno o dos, donde no se queda conforme con eso y como ya ahorita se dijo, como es una entidad de derecho público, por así decirlo, entonces se puede ya recurrir ante el TCA también, porque la LIDON, que es privada, pero la Federación de Béisbol también te da la facultad, como están en alianza, de que se pueda recurrir ante el TCA. Correctamente, ¿la ley de por sí, la ley del deporte, de por sí no contempla el apoderamiento de la instancia arbitral directamente del pleno derecho o existe una opción para acudir al arbitraje o a la jurisdicción administrativa especial? Existe la opción, pero fue la propia ley que creó el tribunal de arbitraje, fue la ley que lo creó. Tribunal Arbitral Deportivo. Sí, sí, correcto. Lo que pasa fue que entró en funciones prácticamente 10 años después. De haber sido creado. Creado. Entonces, realmente duró ahí 10 años en un limbo. ¿Y cómo está integrado ese tribunal arbitral deportivo? ¿Dónde tiene su sede? ¿Se trata de jueces permanentes o son árbitros con una estructura similar? Exactamente. Hay un acuerdo entre el Comité Olímpico Dominicano y el Centro de Controversias de la Cámara de Comercio, donde allí hay unos árbitros que ya tienen su perfil, se designa, siempre es una terna, y como dijo ahorita, los árbitros no cobran para que no se entienda que hay una especie de conflicto de interés, porque si, por ejemplo, que es el Comité Olímpico Dominicano que paga esa tasa, para que no se provea que como ellos le pagan a los árbitros, ya lo van a fallar siempre a su favor, lo cual no es así. En deporte, el árbitro no cobra. Se ha hablado, Richard, y se han producido, a través de los años, muchos escarceos, incluso casos que han tenido también derivaciones de carácter penal, con algunos prospectos que aspiran a ser firmados por las grandes ligas que operan aquí en República Dominicana, y parece que hay topes de edad, hay topes de edad, y antes, ya no con la formalización y modernización del registro civil, ahora se hace mucho más difícil falsear un acta de nacimiento, por ejemplo, para decir que un prospecto que tiene 19 años, tiene 16, o que tiene 16 y tiene 14, o al inverso. Ese tipo de situación que se ha presentado, ¿en qué influye? ¿En qué influye, sobre todo, si el prospecto es bueno? Tiene las condiciones, la agilidad, que si es buen pitcher, que si es buen bateador, que si también coge bien, corre, reúne todas las condiciones que se requiere, a veces con un gran potencial, pero se ve afectado. Sí. De hecho, hoy en día, esos casos de la identidad se han visto totalmente reducidos, prácticamente como a un 15%, yo diría. Porque cuando se firma al prospecto, hay un periodo que tarda entre unos 45 y 90 días, en que, para que ese contrato sea válido, la MLB tiene ya un acuerdo aquí en el país, donde, en alianza con la Junta General, este electoral, se hace una verificación de los documentos, de la identidad de sus actas de nacimiento, de la cédula de sus padres, de su acta en el hospital que nacieron. Entonces, ya ese tipo de casos se han visto reducidos. Y si se descubre, entonces, que se ha falseado la identidad, el contrato que se firma es nulo. Y entonces, ya no tiene efectos. Se anula la firma y cuando se corrige la situación, entonces, ya el prospecto tiene la posibilidad de firmar con cualquier otro tipo de equipo. Ahora, en la práctica se da que cuando a un prospecto se le descubre alguna identidad falsa o lo que sea, realmente ya los equipos no lo están firmando. Es como una regla no escrita. Debe ser, si pasa, que sea un prospecto realmente demasiado bueno para que firme con otro equipo. Pero en la práctica, ya la mayoría de casos, cuando ya lo firman y se descubre que hubo algún tipo de situación con su identidad, sencillamente se deja fuera del negocio. Es diferente, por ejemplo, le pasó, si mal no recuerdo, a Beltré. Le pasó que cuando ya estaba en Grandes Ligas, como con 25 años, se descubrió que realmente él tenía 27 años. Entonces, ya ahí no se anuló el contrato, sino que sencillamente se descubre, se hace la denuncia de que ya en su momento firmó con un documento falso, pero no se anuló el contrato, sino que sencillamente se le impuso una sanción. Pero como ya estaba a nivel de Grandes Ligas, no tuvo mayor efecto. Se produciría una regularización en ese caso para llevar esos documentos a la realidad o se dejó como estaba. Se produce, lo único es que el equipo que te firma en ese momento anula el contrato. Tiene la posibilidad de que te pueda firmar, pero dada la circunstancia, ya evidentemente el bono que se acordó en ese momento nunca será igual. Yo recuerdo un caso que fue muy emblemático de un muchachito, creo que era de un campo de moca, que se hizo muy famoso, que era una estrella, y luego que está ya firmado y que está en Estados Unidos, se descubre que hay un problema con el asunto de su identidad, no sé si ustedes recuerdan, creo que se llamaba Dani. Y ese caso fue muy sonado. Sí, pero de hecho, él no llegó, ese fue, no, ese fue Dani Almonte, que usted dice. Exactamente. Pero él era un niño, lo que pasó con él fue que él estaba en el Mundial de las Pequeñas Ligas, donde hay un límite de edad, creo que es de 11 años, y que él fue con 14 años. Entonces se descubrió en medio del torneo que él realmente tenía 14 años, sino 11 o 12, perdón, que es el límite. Entonces ahí se eliminó al equipo y todo, que en ese momento. Luego Dani no quedó en nada. Y mira que se supone que era una estrella. Lamentablemente. Lamentablemente era una estrella. Lamentablemente. Bueno, son situaciones interesantes, y que sobre todo en un ámbito tan amplio como es el mundo deportivo, obviamente se producen muchas situaciones, situaciones que generan la misma naturaleza humana en todo tipo de actividad. Yo creo que ciertamente lo que tiene que ver con estas ramas del derecho seguirá jugando roles estelares. Es importante que ya en República Dominicana existan especialistas como Richard en esta materia, que le auguro un gran futuro, porque fíjate cómo ya se viene desarrollando y se viene incrementando el interés por el fútbol en República Dominicana. Que eso le da otro tipo de dimensión a lo que es el deporte, a la práctica del deporte. Ya contamos con una liga que está regulada, que ya tiene su sistema de contratos, y ya eventualmente será fortalecida cuando ya tengamos una ley marco que pueda regular todo lo que tenga que ver con el derecho deportivo. Correcto. Vamos a hacer, Richard, una última pausa en el próximo evento. Vamos a tratar, seguir tratando temas tan interesantes como el que acabamos de escuchar. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la Unidad Estrella del Mar II, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, en principalmente hoy, tema que ha resultado sumamente interesante para todos nosotros, porque es raro la persona que de una u otra manera no se aficione a un deporte. En el caso nuestro, el béisbol, no sé, Francisco. Bueno, béisbol, pero más fútbol por tradición. Ah, bueno, sí, Francisco de Jarabacoa. Y Ramón, que obviamente que del corazón del Cibado, de Santiago, digo, y él está cerca de la Sabana de los Jiménez, yo soy de la Sabana de los Jiménez, que es el centro. Él es del pueblo, yo del campo. Hablábamos con Richard, fuera de cámara, que no debíamos dejar de tratar. Un ámbito también importantísimo y que tiene que ver con las marcas en el deporte, sobre todo las marcas comerciales, que hay todo un proceso de comercialización y negociación en la que intervienen también los deportistas. Hay deportistas famosos, como nosotros lo hemos tenido, que se promocionan marcas. ¿Cómo se maneja en ese ámbito del derecho deportivo ese tipo de relación entre deportista, empresa, marca, etcétera? Si no, bueno, ya el deportista que es usado como una marca tiene la facultad y eso muchas veces viene ya propiamente regulado desde el contrato mismo que se firma con el club. En el sentido siguiente, muchas veces ya el atleta, por ejemplo, en este caso fútbol, por ejemplo, lo que hace es que llega algún tipo de acuerdo con el club. Si se usa mi imagen, ya sea que sea el club que pueda conseguir al sponsor como tal o sea yo a través de mi agente, que yo consiga alguna marca que me quiera usar, entonces se pueden llegar acuerdos en el sentido de que se divida 50-50 o como hay casos también que ya se han dado muchas veces donde el club le compra al momento del contrato el derecho de la imagen y al jugador le dice no, mira, yo te voy a comprar a ti tu derecho a la imagen por 5 millones de dólares. Ahora, todos los contratos que yo consiga usándote ya como una marca, los beneficios, entonces son míos. O sencillamente se pacta 50-50 o como también se han dado los casos en que hay jugadores que dicen no, mira, mi derecho de imagen yo no lo negocio, entonces yo lo cedo a una compañía mía de propiedad y entonces ya los beneficios se pasan a través de la compañía mía y yo pago todos los impuestos que tengan que ver con eso y tu club no tienes que ver con eso. O también se puede dar la inversa en que ya el jugador decía, no, mira, yo prefiero que tú me pagues menos salario a cambio de que los derechos de la imagen, entonces quien pueda ver todos los beneficios sea yo y no el club. Entonces todo ese tipo de cosas se pueden negociar, no hay un marco regulatorio, sino que ya se da dentro del ámbito de las partes y de su voluntad. Y del potencial supongo de ese... Lógicamente, claro, claro. Y bueno, un poco de azar ahí, ¿no? Bueno, pues también influye en lo que tú dices, Ramón. El potencial es determinante, sobre todo las habilidades, los números que haya alcanzado ese prospecto. No es, por ejemplo, lo mismo en el caso ahora de la Juventus que firma Ronaldo, que le va a pagar 30 millones por año, anuncia su fichaje, salen las camisetas a la venta y en un solo día vendió 90 millones de dólares. Entonces ya ahí tiene tres años pagos nada más en un solo día de venta. Así es. Entonces realmente que no es lo mismo alguien de renombre a un simple jugador que quizás esté todavía en ese camino. La proyección tiene un papel importante, un rol determinante que juega la proyección misma del deportista. Dentro de ese mismo ámbito hay otras cosas que intervienen, como por ejemplo lo que tiene que ver el derecho de la transmisión de las señales, por ejemplo. Ya los clubes también se encargan de negociar con las cadenas. No, mira, yo por ejemplo, en tal cadena te pago a ti club 100 millones de dólares para que todos los partidos que juega tu equipo sean transmitidos a través de mi señal. Y ya así yo tengo el carácter de exclusividad y eso también me genera otro tipo de beneficio. Entonces hay muchas cosas que intervienen en ese aspecto donde los clubes y también el jugador son beneficiados. Las ligas mismas también de ese tipo de contrato que por ejemplo en España, la Liga de Fútbol Español, si el Real Madrid llega al acuerdo con una señal para que se transmita su juego, a la Liga también le toca un porcentaje. Entonces es una cadena donde todos son beneficiados y no hay nadie que se quede triste. Es una empresa multimillonaria, ciertamente. Es una empresa que mueve miles de millones de dólares en todo el mundo. De esto se infiere entonces que así como el derecho de marca es un derecho protegido, ¿también lo es el de la transmisión? ¿Constituye un derecho protegido? Claro, claro. Se protege a tal punto que también se protege por zona. Yo puedo pactar de que mis juegos se transmitan en esta zona del Caribe a través de tu señal. Ahora, si ya en Estados Unidos yo puedo pactar otro tipo de oferta que me sea mejor, entonces yo pacto. O sea, se puede también sectorizar. Y entonces a través de cada señal, de cada protección que se le dé, entonces salen ya los beneficios. Pero sí, claro, todo ese tipo de cosas tienen ya su protección propia. Y por vía de consecuencias, si es protegido es también transmisible o negociable. Correcto. Se puede ceder. Correctamente. Ya que es un abanico de opciones que se tiene. O sea, últimamente ya para, ¿verdad? Casi estamos finalizando. Pero vámonos a un mundillo pequeño de una serie de actividades que muchos consideran que son deportes. Otros dicen que no. Otros dicen que eso no puede considerarse deporte. Como por ejemplo, aquí en República Dominicana se practica, incluso hay ligas de dominó. Oh, sí. Sí, claro. Hay ligas de dominó. No. ¿Puede considerarse el dominó un deporte? ¿Está reglamentado? ¿O son reglas constitucionarias de poner la ficha? ¿No se juega así? De hecho, coincidencialmente le confirmo que hace poco que leí sobre eso. Y le confirmo que ciertamente se considera como un deporte. ¿Se considera un deporte? Hay hasta un mundial de dominó. ¿Así? Inclusive, tengo el conocimiento de que se está tratando de hacer una federación de dominó. Porque. Pero el tema de la recreación, supongo. La recreación. Y porque hay otro tipo de elementos que también intervienen desde la parte mental. Por ejemplo, que se habla del dominó. Pero que el ajedrez, por ejemplo. Es un deporte olímpico. Sí, olímpico. Entonces, también el dominó lo puede ser. Lo que pasa es que aquí se le da el carácter de algo más de recreación. Menos formal. Pero los jugadores tienen una parte mental. De cálculo. De cálculo que realmente hace que es un deporte. Y en el ajedrez no se cuentan tantos, ni se trancajuegos. Pero sí, naturalmente se verifican otras cosas. Es un deporte ciencia. Claro. Pero hay otros. Por ejemplo, algo muy tradicional en República Dominicana. Y que ahora se ha hecho algo muy recreativo. Pero que no implica la participación de personas. Como es el caso de los gallos. Hay club de galleros. Sí, sí, claro. Los de galleros lo consideran también como su deporte. Sí. Y está caracterizado como... Hay normas y resoluciones del organismo rector del deporte. Sí, eso digo. Creo que hay una regulación por parte del ministerio. Lo que pasa ya con los gallos es que también está envuelto dentro de un mundo de apuestas. Que por eso es que se complica un poco. Que se considere ya como para un deporte olímpico. Y eso porque ya con las apuestas entra otro tipo de regulación y de práctica. Que por eso es que se le impide un poco que sea considerado como tal. De todas maneras, Richard, hay una regularización. No, claro, claro. Hay reglas. No sé si está contemplado dentro de la ley general de deportes. Pero de una u otra manera, el órgano rector que es el ministerio. El ministerio de deporte. Creo que tiene una normativa. Y también con Hacienda, con las apuestas, todo eso también se encuentra regulado. Y para los gallos y las espuelas. Exactamente. Tengo entendido que se denomina... Y en el hipismo también se da lo mismo. En el hipismo, el asunto de los caballos también se da lo mismo. Exacto. Bien. La verdad, Richard, que ha resultado interesante. No habíamos principalmente tocado... Creo que tangencialmente en una oportunidad hablamos algo sobre el derecho de deporte, pero no a profundidad como lo hemos hecho hoy con el licenciado Richard Martínez. Nosotros decimos, Richard, aquí que principalmente cuando se dan participaciones como la tuya, emplazamos a los participantes en una próxima oportunidad. Tengamos la oportunidad de tener... De prolongar el análisis. De prolongar el análisis porque yo sé que nos quedaron una inmensidad de temas que podemos nuevamente abordar y que será del gusto de los amigos televidentes principalmente. Muchas gracias. Para mí realmente fue un honor. Gracias por invitarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!